¿Quién le enseñó a firmar? A ver, mi papá. Cuando yo era chiquita, yo veía la firma de mi papá que era gigante. Y siempre quería hacer la firma de él. Y desde que tengo uso de razón, desde que empecé a firmar, mi firma es la misma. ¿Pero cómo hiciste la cédula? Las libretas. No, las libretas de mis hijos. Es todo un garabato de acá, porque una sobró, toda la sobró, toda la sobró. ¡Fabulosa! Pero ninguno me la pudo plagiar, así es que yo sabía todo lo que pasaba. Esta pregunta es muy interesante porque, a ver... ¡Gracias!